Estamos en Santa Mónica y el lugar se llama La Vaquita, ¿cómo estás? ¡Está bueno! Bueno, ¿se ha hecho en…? ¿Cuándo llegaste acá vos? Veinte años. Veinte años. Yo vine de la provincia de Buenos Aires, de Quintas. Y nos venimos ya cuando empezaba todo el envío de Buenos Aires. Quisimos buscar… Para que ustedes tengan una idea de esto, no estaba faltado. Era Ripio cuando compré este terreno. Y… la tierra no valía nada, un dólar al metro cuadrado. Entonces, quiero más. Un dólar, peso, claro. Claro, un peso en dólar. Y… Y bueno, después todo fue esfuerzo, nada más. Porque había que remar con… Aunque no había gente. 80 casas acá alrededor. Santa Rosa en ese momento tenía 8.000 habitantes. Digo, era bastante más chica. Claro, que el grano empujaba con su fiesta la cerveza y eso no… Y bueno, y todo Jacanto, que hoy está todo construido, no había nada. Estaba Doña Custodia como restaurante. Claro. Y nada más. Y nada más. La gente paraba acá porque… Sabía que arriba… Si Doña Custodia estaba sacado… Eso nos ayudó un montón, para empezar. Y de ahí en más, bueno, después fue boca a boca. Siempre funcionó el boca a boca. Cuando aparecen las redes… Bueno, Facebook… No, no. Un montón y bueno… Te vimos que tenés el homenaje ahí en la puerta. Sí, tiene el símbolo de Facebook. A Facebook. Sí, porque la verdad… Te ayudó. No saberlo. Arrancamos desde un principio y eso nos… Con la misma gente que ya nos conocía, que ya venía… Había comentarios, empezó a armar todo eso y bueno… ¿De qué año estamos hablando entonces? Y acá arrancamos con el restaurante en 98. Pero… Estamos desde antes, desde mi casa, que empezamos a hacer cosas. Pero el restaurante ya tiene 18. No, porque yo no soy panadero, no soy cocinero, no soy nada. Entonces yo me ponía a inventar… ¿Era el químico de verdad? ¿No es uno de verdad? Sí, yo tenía una empresa de productos químicos. ¿Era el producto químico era ese? Y este… Claro… Tiene la cocina ahí atrás… Exactamente. Claro, aparte… Breaking Bad. Breaking Bad. Pero bueno… Siempre nos esperábamos. Y aparte es familia de cocinero. ¿Y la tu familia? Vieja, mis tías, mis abuelos… Este… Mi hija… La hace toda la repostería casera. Federico, que estudió su melión, pero le gusta mucho la cocina. Estudiaba también cocina. Ah. Vos abrís de juega, ¿no? Sí. No, de viernes a domingo. Hoy vine por ustedes. Si no… ¿Y cuál es la especialidad de la casa? Aparte, roto las cartas todo el tiempo. La única especialidad que se hace todo en el momento. Acá, vos pedís tu plato y yo empiezo a trabajar. Esa es la idea. ¿Cuántas mesas trabajás? Estas, nueve. Estas nueve. Nueve. Treinta personas, más que eso. La gente saca reserva y bueno, ya está. Hay gente que se queda, mucha gente se queda afuera. Mucha. Mucha, mucha. No hay problema. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Cocina. Cocina. ¿Tu paciente? Los días que no trabajo, cocino. No, en casa. No, en mi casa, hago cosas. Te hago una pregunta más. Ustedes ahora tienen 18 años. Pero cuando empezaron, ¿te imaginaste que iba a ser esta trayectoria? ¿O qué imaginabas? No, no sé. No imaginaba nada. Nada. Aparte, tenía necesidad de trabajar, necesitaba plata. Digo, no. La peleás, la luchás como cualquier tipo que vivió malos años. Claro. Gracias. Gracias. Gracias.